Este mensaje, ¿A quién iríamos?, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 6 de junio de 1960 en Chataucua, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Rostros y grandes expectaciones esperando y nosotros creemos que Dios va a ser muy bueno con nosotros. ¿No piensan ustedes así? Cuando entramos, Billy y yo, allá hace unos cuantos momentos, yo oí esa alabanza resonando. ¿No es Jesús, nuestro Señor maravilloso? Yo dije, amén. Eso es correcto. Eso es correcto. Él es maravilloso. Oh, ha sido bueno Él con ustedes desde que me fui el año pasado. Oh, eso es maravilloso. Bueno, el desierto ha sido bueno conmigo. Contento en esta noche de ver a de mano Rasmussen y muchos de mis amigos aquí que son de las afueras de la ciudad. Y yo estoy seguro que a medida que avanza la semana, nos conoceremos uno al otro y tendremos mucho compañerismo juntos. Como yo solía hacer esta declaración, yo espero que no suene sacrílega. Yo decía, llegamos a conocernos también uno al otro al grado que podemos masticar el chicle del uno y del otro. Eso es verdaderamente amor fraternal. ¿No lo es? Eso es verdaderamente una comunión íntima. Bueno, hemos tenido unos cuantos viajes a ultramar, a las islas, y el Señor fue bondadoso con nosotros allá. Y yo he tenido el privilegio de tener conmigo al hermano David Duplicis aquí, a quien conocen todos ustedes. Y ciertamente hemos tenido grandes momentos juntos, el hermano David y yo, por todo el país. Y esperamos que el Señor continuará bendiciendo nuestros ministerios mientras continuamos viajando juntos. Hemos estado escuchando grandes reportes días de aquí, recibiendo cartas de la última campaña de sanidad, de las sanidades de mucha gente. Creo que estoy mirando a, oh, al hermano y a la hermana Keith, sentados acá. Oh, usted se mira muy bien. ¿Recuerda usted que le dije que estaría aquí? Muy bien. Eso es exactamente correcto. Correcto. Muy bien. Por supuesto, todos ustedes supieron lo que estaba mal con el hermano Keith. No es así. No supieron. Bueno, él estaba, él era un hombre que estaba muy enfermo. Los doctores le dieron solo unos cuantos días. Y venimos una mañana, salimos de la casa como a las dos para venir a orar por él. Y pensaban que él no estaría aquí si yo no hubiera venido al fin de esa semana, lo cual sería como unos tres días más. Él no estaría aquí en la tierra. Cuando terminé de orar, yo dije, hermano Keith, yo quiero estrechar su mano y encontrarlo allá en Chataucua. Aquí estamos. Siempre respeté a esos ancianos, ¿ven? Ellos estaban allá predicando el evangelio cuando éramos niños. Correcto. Y eso significa algo. Ellos, ellos quitaron todos los troncos del camino para que nosotros pudiéramos correr por la carretera plana. Correcto. Eso está muy bien. Yo sé que el hermano Duplicis predica y ellos tienen otros predicadores aquí. Y yo estoy buscando a Madson. ¿En dónde está él? Yo no lo he visto todavía. Está en Lacan. Llegará aquí mañana en la mañana. Yo no he visto al hermano Madson por mucho tiempo. Será como una bienvenida al hogar el ver al hermano Madson otra vez. Y así que el día estará lleno con muchos, muchos buenos mensajes del Señor. Y estamos esperando que sucedan grandes cosas. ¿A cuánto les gustaría tener un servicio de sanidad esta semana? ¿Les gustaría hacer eso? ¡Oh, maravilloso! Eso está bien. Muy bien. Veremos si el Señor proveerá eso para nosotros. Y tendremos un servicio de sanidad. ¿A cuántos aquí les gustaría recibir el Espíritu Santo esta semana? ¡Levanten sus manos! ¡Oh, hermanos! ¡Eso es maravilloso! Eso suena como un avivamiento, ¿no es así, hermanos? Correcto. Anoche yo anuncié en mi iglesia, yo dije, toda persona aquí que no tenga el Espíritu Santo, vaya a Chantauqua. Yo casi estoy seguro que usted lo va a recibir antes que regrese. Amén. ¿Tenemos un lugar para que ellos vayan y oren? Allá. Bueno, eso está muy bien. Ustedes saben, igual que las orugas siguiendo una a la otra, solo formen una fila dándole la vuelta allá y... Y yo creo que fue Buddy Robinson que dijo en una ocasión, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo cuando regreses, vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí en el campo. Allí fue cuando Él lo recibió. Cuando usted habla en serio con Dios, Dios habla en serio con usted. Si nosotros solo pudiéramos quitar de nosotros esa pequeña duda que Dios quizás se lo hará, quizás. Yo espero que Él lo haga. Él lo hará, Él lo prometió, ¿ven? Nosotros queremos creerlo de esa manera. Ahora, nosotros no queremos retenerlo mucho tiempo en la noche para que así usted puede regresar descansados cada noche, y estamos contentos de ver a nuestros hermanos ministros y a todos. Así que antes que entremos a la palabra ahora para un pequeño mensaje en esta noche, inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Me pregunto en esta noche, antes que oremos, y ustedes con sus rostros inclinados, ¿hay un pecador? ¿Cuántos pecadores están presentes que les gustaría decirle a Dios al principio de esta reunión? Señor, salva mi alma. Antes que termine esta reunión, levanten sus manos. Dios lo bendiga a usted. Y a usted. Correcto. Solo no. Solo mantenga sus rostros inclinados y solo levanten sus manos. Dios los bendiga. ¿Cuántos aquí sin el Espíritu Santo dirían, Señor, te pido que Tú me des el Espíritu Santo antes que termine los servicios? Dios, levanten sus manos. Oh, hermanos, hay tantos. Muy bien. Dios concederá eso, yo estoy seguro. Bondadoso Padre Celestial, mientras abordamos Tu trono de misericordia y parándonos en la sombra de Tu justicia, nosotros estamos humildemente inclinando nuestros corazones, así como también nuestros rostros a Ti, pues comprendemos, Señor, que algún día debemos pararnos en Tu presencia para dar cuenta de la vida que hemos vivido en esta tierra que Tú nos has dado. Y sabemos que hay solo una manera que seremos reconciliados, esa es por medio de la sangre de Tu Hijo, el Señor Jesús. Esa es la razón que estas convenciones son llevadas a cabo. Esa es la razón que predicamos, la razón que procuramos, es para ver a la gente, esforzarse a entrar en el reino de Dios. Señor, te pido que esos pecadores que levantaron sus manos lleguen a ser cristianos cuando se termine este servicio en esta noche. Que cada uno que levantó sus manos para recibir al Espíritu Santo, que Él caiga en abundancia sobre ellos en esta noche, llenándolos con su bondad y misericordia, para guiarlos a través del resto de la jornada de la vida. Sana a los enfermos y a los afligidos, Señor, y que haya un avivamiento chapado a la antigua entre nosotros, Señor, en nuestros corazones que causará que tenga sed el mundo de afuera. Este escrito, vosotros sois la sal de la tierra, y la sal crea una sed. Dios, haz que los cristianos en este lugar y por todos los edificios, en dondequiera que ellos se estén reuniendo, que sean tan saladitos, al grado que el incrédulo lo diga, Señor, permíteme ser como ese hombre o esa mujer. Concédelo, Señor. Tómanos en tu cuidado. Estamos caminando en un mundo de oscuridad, mirando hacia arriba de donde viene la luz. Concede estas cosas, Padre, y que esta sea una de las más grandiosas convenciones que alguna vez hayamos tenido. Bendice a cada predicador, a cada ministro, y a cada cristiano, y a todos los que asisten las reuniones, que sea un momento glorioso para todos nosotros, y cuando terminemos, los servicios se clausuren, el avivamiento se termine, o la convención, que sea dicho por todos nosotros, como aquellos quienes venían de Amaús, mientras regresamos a nuestros hogares. No ardían nuestros corazones, mientras Él nos hablaba en el camino. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. La convención, por supuesto, es para oír a los predicadores y demás, y para reunirnos, pero nosotros tenemos otra razón para tener una convención. Esa es para la bendición de nuestras almas y para la sanidad de los enfermos y la salvación de las almas. Y ahora, hagamos que en esta convención cada uno de nosotros ponga nuestros hombros en las ruedas. Y nuestras diferencias de uno perteneciendo a una denominación y otro a la otra, eso no significa nada. Yo soy un hombre, me gusta el Ford, y yo conduje el Chevrolet de mi hijo para venir aquí. Así que yo no reñí con él porque compré un Chevrolet. A mí, a mí me gusta el Ford, porque yo nunca he tenido nada más que un Ford. Así que me gustan. Y saben ustedes, que me di cuenta que su Chevrolet me lleva donde quiera que mi Ford me lleva. Así que... Así que lo único es que nos mantengamos yendo en la dirección correcta. Es la cosa principal. Y de esa manera yo pienso que es, Dios quiere que todos nosotros estemos yendo en la dirección correcta. Y esa dirección es hacia Jesucristo. Ahora, hablamos para una lectura de la Escritura en esta noche, en el libro de San Juan, el capítulo 6, y empecemos con la lectura del versículo 66, si ustedes están anotando las Escrituras. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis, acaso, iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de la palabra. Y si yo lo llamaría un texto, me gustaría hablar sobre este tema por unos cuantos momentos. ¿A quién iríamos? ¿A quién iríamos? Saben ustedes, el hombre no ha cambiado mucho. Él todavía anda errante en el mundo, buscando placer, inquieto, nunca satisfecho, nunca llegando a algunas conclusiones correctas, nunca encontrando descanso. Él sencillamente está casi en la misma condición que él estaba cuando él dejó a Dios en el huerto del Edén, y salió para arreglárselas por sí mismo. Él ha estado arreglándoselas desde entonces, y él se da cuenta que es una manera difícil para caminar. Y parece que a él no le importa mucho, a muchos, exactamente en dónde terminará esta vida para ellos. Y si nosotros pudiéramos sentarnos y tomar inventario, y hacer la pregunta de, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a esta tierra? ¿Y qué nos trajo aquí? ¿Y en dónde va a ser nuestra destinación eterna? Yo creo que si todos pensaríamos seriamente de esa manera por cinco minutos de nuestra vida, todos hablaríamos como Pedro lo hizo. porque Pedro había encontrado algo en Jesucristo que no hay en otros hombres. Esa es la razón que él preguntó, ¿a quién iríamos? Él no dijo, ¿a dónde iremos? Sino, ¿a quién iremos? Pues tú tienes las palabras de vida eterna. Y me pregunto por qué fue que Jesús era tan diferente de los otros hombres. ¿Por qué era que él, o mejor dicho, que era lo que él tenía que los otros hombres no tenían? ¿Había algo tocante a Jesús que ningún hombre tiene o había tenido hasta ese tiempo? Y lo hizo a él diferente. Y yo pienso que es la misma cosa en esta noche que cuando un hombre llega a ser un cristiano, hay algo tocante a él que es diferente de todas las otras profesiones y condiciones sociales. No importa cuán bueno él pudiera ser un buen ciudadano, caminar a segunda milla, o ser un buen vecino, pero cuando él se pone en contacto con Jesús, hay algo que cambia dentro de él. Hay algo que lo hace diferente, notablemente diferente. Hace unos cuantos días, yo les diré tocante a ello después en los ser, uno de los servicios, algo me sucedió. De todas las visiones que el Señor Dios me ha dado, algo me sucedió que ha hecho un cambio, un cambio definitivo en mí, porque fui llevado a algún lugar en el que nunca había estado antes, pero ciertamente espero que regresaré algún día. Y yo les diré al respecto en otra reunión. pero hablando de a quién iríamos o pudiéramos ir, solo miremos a unas cuantas, yo tengo escritas siete cosas aquí de la razón que deberíamos ir a Jesús para encontrar esto que nadie más tiene sino Él. Siete razones, hay millares de razones, pero yo pensé que quizás pudiéramos sacar algo de estas siete razones en esta noche que nos pudiera dar un ancla sobre la cual empezar, algo que nos daría un entusiasmo, algo que nos animaría a anclarnos mejor. La primera cosa de la cual estamos pensando que es mientras nos estamos yendo de este mundo, estamos seguros de eso, es que no queremos irnos en la dirección incorrecta. Queremos irnos al cielo cuando dejemos este mundo. Toda persona quiere hacer eso. Y únicamente hay un solo cielo. Todos nosotros sabemos que no hay cuatro o cinco cielos. Hay un solo cielo y hay un solo camino para llegar a ese cielo. Y Jesús dijo, yo soy ese camino. Esa es la razón por la cual debemos ir a Jesús porque Él es el camino. ahora, yo sé que hay otros caminos reclamados. Hay caminos que la gente trata de decir, si yo vivo la regla de oro o guardo los diez mandamientos o paro de comer carne o algunos actos religiosos, lo cual está bien si ellos quieren creer eso, pero todavía eso no es el camino al cielo. Jesús es el camino. Yo no digo que ustedes que quieran hacer esas cosas no se irán al cielo, sino que ustedes tendrán que encontrar primero a Jesús porque Él es el camino, Él, el único camino. y ahora hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y hay un camino que nosotros tratamos de ir, mucha gente pertenece a logias. de que ella se volviera de pensar que su logia era la que la iba a llevar al cielo, pero porque ella pertenecía a una cierta sociedad en una logia, lo cual la logia está, eso depende de ellos. nosotros no estamos aquí para condenar a los hombres por los pecadores por pecar. Estamos aquí para condenar al hombre en un nivel más alto que ese. Nosotros estamos aquí para condenar el pecado, no el pecador. El hombre no pierde su vida porque él es un pecador. Él pierde su vida porque él rehúsa aceptar su vida. Y su vida está en Cristo Jesús. Él es el único que tiene vida eterna. Y esta mujer no desistía de la idea que su logia era tan buena como cualquier iglesia o algo más. Una mujer con cáncer y el pastor la sepultó anteayer. Ahora, hay un camino que la gente piensa que con solo vivir una buena vida pueden llegar al cielo. Pero eso es un error. Ustedes no llegan al cielo viviendo una buena vida. La gente bajo la ley mosaica vivía una buena vida. Y luego hay un camino de iglesia en el que tratamos de ir al cielo a través del camino de la iglesia. pero la iglesia tan buena como es y yo pienso que toda persona debería pertenecer a alguna iglesia. Pero la iglesia tan buena como es todavía no es el camino. La iglesia únicamente los puede apuntar a ustedes al camino. pero Jesús es ese camino. Algunos han pervertido ese camino para cambiarlo en aprender un catecismo o decir credos o ir a través de un libro de reglas. Todo eso puede ser muy bueno pero ese no es el camino. Jesús es el camino. Él es el único camino. Ninguno puede venir al Padre sino por mí dijo Jesús. El único camino para llegar al cielo es por medio de Jesucristo. Hoy en día yo me asombro muchas veces al preguntar a la gente ¿es usted cristiano? Ella dice yo soy metodista. ¿es usted cristiano? Yo soy bautista o yo soy presbiteriano o a un pentecostal o santo peregrino o alguna iglesia. Ahora esas pudieran estar bien pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿es usted cristiano? Y usted no puede ser cristiano hasta que haya recibido a Cristo. Cristo en usted. Ahora mucha gente dice yo iré al cielo porque mi fe me dice así. Yo pertenezco a la iglesia y mi fe me dice que yo estoy bien. Ahora yo también creo en la gracia de Dios pero mire no importa cual sea su fe usted no va a ser juzgado por su fe. usted va a ser juzgado por sus obras. Y cuando usted muere la muerte no cambia su espíritu únicamente cambia su lugar de morada únicamente cambia casas para usted y si usted muere en sus pecados usted va a una habitación peor que en la que usted está ahora viviendo pero si usted muere en cristo usted estará con cristo porque él es el camino hubo un hombre en una ocasión sabemos en la biblia y él llegó a la cena de la boda y él se sentó en la mesa y cuando entró el rey o mejor dicho el novio él miró a ese hombre y no estaba vestido para la boda y él le dijo a él amigo ¿de dónde vienes? en otras palabras algo así ¿cómo entraste aquí? ahora muchos de ustedes que han estado en el oriente saben que sus costumbres de boda nunca cambian es lo mismo hoy en día y en esa parábola notable de nuestro señor la boda está lista y el novio da las invitaciones y él firma cada invitación a todo aquel que es invitado y luego él hace que su siervo se pare a la entrada de la puerta del edificio y puestas en un envase cerca de la puerta él tiene una grande pila de túnicas él tiene una túnica para cada invitado y luego cuando la persona llega quizás un hombre bien vestido bien peinado pero cuando él llega a la puerta se le pone una túnica y él entra con esa túnica puesta luego el hombre entra que está medianamente vestido digamos mediocre en su vestir y se le pone la misma clase de túnica que el hombre rico tenía luego pueda que venga el hermano pobre que no tiene ropa apropiada para ir a la boda o para asistir a la boda pero él no tiene que sentirse avergonzado pues cuando llegue a la puerta se le pone una túnica y es la misma clase de túnica que se le dio al hombre rico y al hombre de clase media para que cuando ellos se sienten a la mesa todos ellos se miran iguales de esa manera todo hijo de dios se mira para él todos somos iguales si entramos por la puerta ahora esta túnica simboliza al espíritu santo quien es cristo en forma espiritual ahora cuando este hombre él enmudeció él no podía decir nada y él estaba el novio ordenó que él fuera atado y echado en las tinieblas de afuera él había llegado allí claro que sí pero que indicaba que él o él pudo haber entrado por una ventana o entrado por la puerta de atrás o él había entrado de alguna otra manera aparte de la manera provista y él fue echado afuera y hay una manera provista hoy en día esa no es a través de nuestros credos o a través de alguna otra cosa sino por medio de Jesucristo él es el camino y un hombre viene a Dios por medio de Jesucristo recibe el Espíritu Santo y se le pone una túnica igual que el resto de ellos que vienen rico o pobre todos son hechos iguales nadie puede entrar sino únicamente por medio de él en un lugar en San Juan 10 él dijo yo soy la puerta del redil si si entramos en el redil tenemos que entrar por la puerta él es esa puerta me recuerda de un hombre en Louisville hace como unos dos años él adquirió algo mal en uno de sus oídos y él se estaba atendiendo con un doctor local y el caso empezó a avanzar y él no podía entenderlo así que él lo envió a un especialista y el especialista dijo yo no sé qué enfermedad es así que lo enviaron a un especialista del oído en San Luis y al llegar él se dio cuenta que el doctor anciano se había jubilado y vivía allá en Nueva Orleans así que él abordó un avión y voló a Nueva Orleans y él investigó por allí hasta que encontró a ese doctor anciano y él le dijo yo tengo una enfermedad del oído que tienen miedo que sea una cierta enfermedad yo no sé lo que era y si la dijera yo no sabría lo que estaría diciendo y dudo que ustedes tampoco lo supieran así que únicamente la cosa que sería es que era una clase de enfermedad del oído la llamaron con un nombre un nombre grande largo y sin embargo cuando el doctor anciano miró su oído le dijo que era eso era lo que era y que era un caso avanzado el jovencito el jovencito dijo entonces doctor por favor me opera usted y trata de salvar mi vida pues si avanzaba más adelante entraría al cerebro y entonces él sería desahuciado bueno él dijo jovencito yo estoy muy anciano yo no pudiera llevar a cabo esa operación y solamente hay un solo doctor que queda en todo el mundo que yo sepa que pudiera llevar a cabo esa operación él dijo entonces en donde puedo encontrarlo a él él dijo él está en Nueva York en este momento saliendo de vacaciones para Europa por seis meses y si esperas hasta que él regrese tú estarás muerto tú no puedes esperar hasta que él regrese debes comunicarte con él ahorita y el jovencito se puso frenético él dijo sabe usted alguna manera que yo pueda comunicarme con él llame a alguien haga algo ahora se pudieron ustedes imaginar a ese jovencito haberle dicho a ese doctor después de diagnosticar su caso y decirle que él estaba en camino para morir pues su caso estaba avanzado y que él debía hacer algo y que únicamente había una sola persona con la que él podía comunicarse para salvar su vida pudieran ustedes imaginarse a ese jovencito haberle dicho muy buen discurso doctor eso fue muy tremendo regresaré para oírlo a usted otra vez en algún tiempo conveniente no señor su vida estaba en peligro y únicamente había un solo doctor que podía salvarlo y él quería saber quién era si nosotros sólo estuviéramos tan preocupados respecto a nuestra alma en esta noche como ese hombre lo estaba respecto a su vida y a su condición de su oído únicamente hay uno que puede salvarnos únicamente un solo camino y Jesús es ese camino no hay ningún otro camino que sepamos sino por medio de Jesucristo él es el camino a Dios él es el camino a la vida eterna ahora él es el único camino en segundo lugar él es la verdad ahora mucha gente yo he entrado en iglesias y les he oído decir nosotros tenemos la verdad nuestros credos están correctos se nos fueron dados a nosotros por nuestros padres nosotros tenemos la verdad nosotros hacemos ciertas cosas y otros dicen nosotros guardamos estas clases de días y guardamos estos meses y hacemos esto nosotros tenemos la verdad todo está completamente errado Jesús dijo que él era la verdad Jesús dijo en San Juan 17 17 santifica santifica a los padre en tu verdad tu palabra es verdad y en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros él es la verdad quizás haya otras verdades pero Jesús es esa real verdad esa verdad nacida del cielo la verdad eterna de Dios enviada a nosotros el único camino y la única verdad otras cosas quizás sean verdad pero Jesús es esa verdad de Dios la verdad de la salvación de Dios la verdad del plan de Dios es Jesucristo el camino la verdad en tercer lugar él es la luz la única luz oh yo sé que tenemos ruselitas cambelitas y toda clase de luces pero Jesús es la verdadera luz él es la luz que vino al mundo para que nosotros no tuviéramos que andar en tinieblas sino andar en la luz él es esa luz eterna oh cuando yo lo pienso realmente hay únicamente una sola luz que da vida a las plantas ese es el sol ese o el y en tiempo de invierno cuando las hojas se caen de los árboles hace unos cuantos meses yo estaba allá en Kentucky cazando ardillas con el señor Woods el otoño pasado y había un hombre allá que se suponía que era un incrédulo y el señor Woods dijo vayamos allá y casemos en su propiedad porque tiene barrancos y demás y está seco podemos caminar por esos barrancos era como a mediados de agosto y yo dije eres un incrédulo dijo sí yo dije yo dudo mucho que me permita cazar y él dijo bueno vayamos allá y preguntémosle así que me quedé sentado en la camioneta y él el señor Woods fue allá y le habló a él y lo llamó por nombre él dijo quisiera saber si pudiéramos cazar un poco él dijo eres tú el hijo de Jim Woods y creo que ambos Banks y Jim están aquí en esta noche y él dijo yo soy él dijo bueno tú puedes cazar en cualquier parte de mi propiedad tu padre era un hombre honesto y justo por lo tanto puedes cazar en cualquier parte que tú quieras yo tengo 500 acres de bosque aquí están a tu disposición y él dijo lo llamó por nombre y él dijo traje a mi pastor conmigo está bien que él case el anciano se quitó su sombrero y con un pedazo grande de tabaco en su boca que había masticado escupió en el suelo y dijo Woods no me quieres decir que has llegado a ser tan malo que tienes que cargar a un predicador contigo a donde quiera que vas y me salí de la camioneta y me encaminé hacia allá ellos estaban sentados debajo de un manzano yo dije él dijo este es nuestro pastor yo dije ¿cómo está usted señor? y él dijo bueno él dijo déjame decirte dijo está bien que tú también cases él dijo yo no tengo nada en contra de ustedes predicadores pero dijo sabes se supone que yo soy un incrédulo y yo dije oh yo no creo que eso es algo de lo cual alardear y él dijo no yo comprendo eso él dijo no es pero dijo yo yo siempre he querido encontrar algo que para mí se mirara como algo que era Dios él dijo hace como dos años hubo un predicador que vino aquí a Acton allá en los campamentos metodistas algo como esto para una reunión de tres noches y dijo una cierta señora anciana que viva allá en la colina ella tenía cáncer en el estómago mi esposa y yo íbamos allá para quitarle la sábana desde abajo de ella ella ya ni siquiera podía moverse más para aún para subirse en el orinal y dijo ella estaba tan grave que nosotros teníamos que jalar la sábana y voltearla con la sábana dijo su hermana asistió a esa reunión esa noche y dijo ese predicador nunca había estado antes en esta región y volteó y le dijo a esa mujer tome ese pañuelo que usted tiene en su monedero vaya allá a donde su hermana y ese es un hombre el que hubiera sido póngalo sobre ella porque así dice el señor ella será sanada y dijo yo pensé que esa noche ellos tenían a todo el ejército de salvación por todo el alboroto que se oía allá arriba de esa colina y dijo a la mañana siguiente ella se había levantado estaba friando jamón y huevos y ella ha estado trabajando desde entonces él dijo ahora cuando él regrese yo voy a ir a oírlo el señor Woods volteó hacia mí y yo le venía la cabeza a él y yo dije quiere decir usted que si puede ver que suceda algo parecido a eso que usted entonces llegará a ser un creyente él dijo sí señor dije sí señor eso está muy bien y todo lleno de sangre de ardilla y sucio con la barba tanto así de larga de acampar allá en el bosque por dos semanas entonces yo dije cuántos años tiene ese manzano él dijo oh tiene como unos 30 años dijo yo lo planteé hace como unos 30 años yo dije muy bien señor y produce manzanas cada año dijo sí sí produce yo dije me pregunto señor únicamente es como la primera o segunda semana de agosto y todas las hojas están cayendo de ese árbol ¿cuál es el problema? oh él dijo la savia se ha bajado a las raíces yo dije ¿qué hizo que la savia se bajara? bueno dijo si se quedara arriba el invierno mataría el árbol si la savia está arriba en el árbol eso la mataría yo dije entonces algo hizo que esa savia bajara las raíces para esconderse para que sin invierno no la matara sí señor eso es correcto ahora brota a la siguiente primavera y le trae más manzanas sí señor eso es correcto bueno yo dije dígame señor si usted me puede decir ¿qué inteligencia hace que esa savia deje a ese árbol antes que tengamos aún una ola de frío y se baje las raíces para esconderse durante el invierno yo le diré a usted que es el mismo que me dijo que le dijera a esa mujer allá que ella seguía sanada él es el mismo Dios él obra en toda la naturaleza ustedes pueden ver a Dios para donde quiera que ustedes miren el sol hace brotar toda la vida vegetal la vida de las plantas la pequeña semilla han puesto ustedes alguna vez su banqueta en el invierno puesto una gran roca de concreto para hacer su banqueta vaciar concreto tres o cuatro pies de separado de ancho quise decir y vaciarlo a lo largo de una faja larga en donde está la mayoría de pasto al siguiente año allí en la orilla del concreto porque ustedes no pueden esconder la vida cuando ese sol empiece a brillar esa vida brotará una pequeña semilla que esté muy metida allá a la mitad de esa banqueta se abrirá camino a través de ese concreto por encima y rodeando y bajo rocas y palos y todo lo demás hasta que sale y saca su cabecita para alabar a Dios ustedes sencillamente no pueden esconder la vida de seguro producirá vida cuando esa primavera llega y el sol cálido empieza a bañar la tierra toda vida vegetal vive si tiene vida en ella ese es el sol y únicamente hay una sola cosa que puede atraer vida eterna eso es cuando llega el HIJO el hijo del Dios viviente nada que ha muerto en Cristo Jesús jamás ustedes pudieran enterrarlo en el mar o en donde pudiera ser saldrá cuando esa luz empiece a brillar Él es la luz Él es la única luz verdadera el sol S-O-L es la única luz verdadera que tenemos por la cual caminar estas luces son luces artificiales y brillan en oscuridad nosotros no tenemos que caminar en esta noche por medio de luz artificial nosotros somos hijos del día no hijos de la noche nosotros tenemos a Cristo y Él es la luz eterna y caminamos en Él porque Él es la luz el camino la verdad y la luz ninguno viene al Padre sino por mí ese es el por qué debemos llegar a Cristo esa es la razón que Él era diferente de cualquier otro Él es el único que tiene estas cosas para darnoslas así que ¿a dónde pudiéramos ir? vaya y obtenga alguna luz en alguna parte alguna otra luz ¿saben ustedes? las cosas malas andan en la noche serpientes bichos toda clase de insectos ellos vuelan en la noche debido a que son malos pero dejen que salga el sol y ellos se van a un lugar oscuro tan rápido como se pueden ir ¿por qué? ellos son de la oscuridad ellos no quieren la luz de esa manera se está poniendo el mundo hoy en día no quiere la real y verdadera luz del evangelio la luz verdadera de Dios manifiesta las obras de un hombre puede haber alguien tan necio como para decir yo rehuso creer que el sol está brillando esconder su rostro meterse en su sótano cerrar las puertas y decir el sol no está brillando yo no lo creo ustedes un montón de fanáticos ustedes vayan allá bueno nosotros no podemos ayudar a ese hombre él está mal mentalmente ahora si él quiere quedarse allí y esperar hasta que llegue la noche y tomar su pequeña linterna y salir mirando por ahí pensando que él tiene alguna luz bueno él puede continuar de esa manera pero ustedes no se lo pueden decir ni tampoco podrá disfrutar la bendición del sol él nunca disfrutará sus grandes rayos que brillan los rayos que dan salud él nunca podrá ver la belleza de la creación hasta que él realmente salga de eso y camine en la luz y Jesús es esa luz ahora ustedes pueden seguir adelante y unirse a la iglesia es una cosa buena o ustedes pueden servir a su credo una cosa buena ustedes pudieran pertenecer a logias ustedes pudieran hacer estas cosas yo no tengo nada que decir en contra de ellas pero lo que yo estoy tratando de decir es esto ustedes necesitan la luz y la luz es Cristo y él es el único que puede dar luz ustedes pudieran encender esa luz si hubiera un montón de tierra aquí con muchos granos de maíz en ella esa luz nunca producirá vida no señor esa luz artificial no producirá vida se necesita la luz del sol los rayos de la luz del sol ustedes dicen que diferencia hay si da tanta luz como el sol no tiene el poder del rayo en ella para producir vida y ni tampoco lo tiene la luz de algún credo o algún todo lo demás fuera de Jesucristo él es la luz de Dios y él es el único que nos da el Espíritu Santo y cuando vivimos en su presencia nos hace actuar diferente mirar diferente hablar diferente ser diferente porque estamos caminando en la luz hijos de luz ustedes viven en ella se bañan ustedes mismos en ella disfrutan sus emisiones dadores de vida esa es la razón que tenemos que venir a él para encontrarla ustedes no la encuentran a través de un credo ustedes no es su credo yo no estoy condenando su credo si ustedes tienen su credo y tienen a Cristo también amén ven pero si ustedes nada más tienen su credo sin Cristo están en una condición miserable correcto no traten de entrar de esa manera porque no dará luz ustedes caminarán tropezándose toda su vida nunca serán capaces de entender por qué esta gente llora por qué ellos gritan por qué palmean sus manos hablan en lenguas la sanidad divina los poderes de Dios ustedes nunca lo sabrán a través de alguna luz artificial ustedes tendrán que entrar en la verdadera luz la luz de Jesucristo la cual ilumina a todo hombre que a ella viene entren en esa luz yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí en cuarto lugar yo quiero decir que Él es el único fundamento eterno correcto tenemos muchos otros fundamentos pero Cristo es el único fundamento eterno todo lo demás se derrumbará excepto Cristo ustedes pudieran edificar su fundamento sobre riquezas ustedes pudieran tener mucho dinero y dejarle mucho dinero a sus hijos ¿qué causará? ¿a qué conducen las riquezas a pesares? desilusiones discusiones desacuerdos enemistades matar a tiros violaciones asesinatos y finalmente algunas veces a suicidio el dinero los bancos pueden caer en bancarrota cerrar o suceder algo que ustedes en una apuesta ustedes pierden su dinero luego toman una pistola y se estalla en la cabeza ¿ven? ese fundamento no es eterno su dinero no tiene un fundamento eterno ustedes no pueden tener un fundamento eterno sobre la popularidad ese es el gran pecado de América tratar de ser popular las mujeres tratando de vestirse con la moda popular hombres tratando de actuar popular todas estas cositas sucediendo de la manera como están sucediendo yo no tengo que empezar en eso la primera noche pero yo no dije la tercera noche no sobrepasaremos eso en esta noche pero siendo popular la popularidad por lo general conduce al pecado y a la desgracia seguramente que hace eso a tres o cuatro matrimonios y a toda clase de cosas y no tiene fundamento eterno algunas veces una muchacha bonita su belleza llega a ser una maldición para ella 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 se da cuenta alguien le dice a ella al respecto ella quiere hacer como alguna estrella de cine o algo en lugar de tratar de moldear su vida como la de jesucristo ella edifica su fundamento completamente sobre eso sin saber que ella únicamente tiene cinco años de vida verdadera de los 15 a los 20 luego ella empieza a morir y usted basa todas sus esperanzas sobre eso sabiendo que usted tiene que hacerse vieja si usted vive usted tiene que hacerse vieja usted tiene que acabarse y el rostro hermoso que usted tiene se pudrirá allí en la tumba algún día y los gusanos se lo comerán así que no hay fundamento eterno en la popularidad en quien es usted que es usted eso no tiene un fundamento verdadero no está allí es como alguna gente que trata de edificar su fundamento sobre algo material miren a América hoy día y sus grandes programas de edificación yo fui la otra noche y prediqué en una iglesia en donde hay casi una ciudad y no hace más de 10 o 15 años yo solía cazar ardillas en ese bosque y ahora hay una ciudad grande edificada allí yo voy a donde solía cazar conejos bueno hay proyectos de cazas por todas partes es un día de edificar y cada uno está enloquecido edificando un hombre un cierto hombre un hombre amable al que yo conozco edificó desenfrenadamente por todas partes hizo abundante dinero y continuó edificando más y más él y su esposa ambos encendieron un cigarrillo en México hace unas cuantas semanas y explotaron a pedazos debido a un escape de gas en el cuarto y que fundamento tienen ustedes no hay fundamento sobre esas cosas ellas son paja y rastrojo y ellas ellas no pueden ser tener edificado sobre ellas un fundamento eterno únicamente hay un fundamento verdadero ese es Jesucristo hace algunos años yo estaba allá en Nueva York con el hermano Berg habíamos pasado por un edificio y era un edificio grande gigantesco oh era hermoso y el arquitecto había tomado mucho cuidado de como él lo iba a edificar y de su elegancia y cuando llegamos al edificio la sorpresa fue que casi lo había terminado completamente pero había sido dejado allí nadie lo estaba ocupando y yo le dije a ese hombre con quien yo estaba ¿cuál es el problema? yo dije ¿qué pasa? él dijo ese edificio únicamente sirvió para un solo propósito dijo el contratista estaba tan interesado en lo que él puso en el edificio que olvidó excavar lo suficientemente profundo para sentarlo en el fundamento correcto así que fue condenado y en cualquier momento ese edificio se derrumbará nadie lo quiere rentar nadie lo quiere no importa cuán hermoso estaba no fue colocado en el fundamento correcto hermano hermana permítame decir esto con todo el respeto a Jesucristo que a mí no me importa que tan regularmente vayan ustedes a la iglesia cuán bien ustedes se vistan cuán buenos vecinos ustedes sean a menos que hayan tomado tiempo para excavar hasta ese fundamento de Jesucristo y colocar sus esperanzas en esa roca sólida allí sus edificios hermosos de iglesia sus coros con túnicas y todo lo demás lo cual está bien se derrumbarán uno de estos días Dios lo condenará porque no está puesto sobre la roca Cristo Jesús él es el único fundamento la ciudad de México en donde tuvimos una gran reunión en donde el niñito fue resucitado y allá en ese lugar grande en donde estábamos teniendo la reunión uno de los hermanos me sacó al día siguiente a dar un vistazo por toda la ciudad lo cual la ciudad de México es un lugar hermoso pero que encontré yo cuando salí allí mirando por toda la ciudad alguna de las arquitecturas más modernas que yo he visto oh ellos pusieron todo su empeño para lograrlo pero lo que pasó es que ellos nunca excavaron para encontrar el fundamento correcto un gran porcentaje de la ciudad de México los edificios o están inclinados hacia delante o hacia atrás o hacia los lados ellos nunca llegaron a la roca no importa cuán hermoso se miraba el edificio no fue edificado sólidamente sobre la roca y cuando ustedes estén empezando para Dios no edifiquen sobre algún fundamento falso no edifiquen sobre emociones no edifiquen sobre algún credo sino que edifiquen su vida en las manos de ese fundamento eterno Jesucristo esa piedra principal del ángulo luego edifiquen desde ahí en adelante no importa cuán rápido o cuán lento ustedes tienen el fundamento correcto edifiquen sobre él porque él es el único fundamento que tiene seguridad pero ustedes están seguros en Jesucristo mientras ustedes estén en él están seguros de la tormenta él es el único fundamento eso fue en cuarto lugar en quinto lugar él es la única felicidad gozo y paz eterna que más pudiera yo decir él es el único gozo eterno felicidad eterna y paz eterna mi paz os doy yo os la doy no como el mundo la da no se turben vuestros corazones él es la única paz y la única felicidad o ustedes se pudieran reír como un simplón ustedes pudieran volverse histéricos con alguna estrella de cine diciendo un chiste o algo pero que es ustedes únicamente están haciendo un ruido pronto se pasa en unos cuantos minutos todo se termina pero cuando un hombre ha llegado a un lugar en donde él ha encontrado el gozo que hay de saber que sus pecados están perdonados que él está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo sellado por medio del Espíritu Santo es gozo indecible y lleno de gloria en el poder del Dios Eterno sabiendo que usted está descansando seguro en su amor y gracia o si la escuela continúa o si no continúa que puede importar si usted me gustaría decir a todos nosotros nos gustaría regresar al hermano Sullivan y a mí regresar a cuando teníamos 18 años de edad seguro que nos gustaría pero que si pudiéramos regresar a los 18 años de edad y luego y vivir 500 años no seríamos una antigüedad seguro que sí sería mejor si siguiéramos y viviéramos y nos envejeciéramos y tuviéramos barbas largas y demás que vivir 500 años pero no pudiéramos regresar a los 18 años de edad y ser porque pudiéramos no pudiéramos crecer como la vida moderna crece de esa manera porque los adolescentes de este día no son como ellos eran en mi día y al día siguiente sería lo mismo que si en esta noche ustedes tuvieran salud perfecta que si ustedes no tuvieran una violencia o un pesar y sin embargo y ustedes supieran que son cristianos sin embargo en esta vida solo en esta vida ustedes no tienen satisfacción ni felicidad eterna hasta que ustedes estén anclados en Cristo como saben ustedes en esta noche ustedes dicen yo me siento perfectamente bien hermano Brana como saben ustedes que su madre no se está muriendo en este momento como saben ustedes que papá no se mató hace unos cuantos momentos como saben ustedes que el bebé no fue atropellado y murió como saben ustedes estas cosas ven aquí es una paz incierta ustedes no tienen paz no fue intencionado para que ustedes tuvieran paz aquí si la tuvieran ustedes se acostumbrarían al mundo Dios no quiere que ustedes se acostumbran a este mundo Él quiere que ustedes descansen en Él vengan a Él entonces ustedes tienen paz a mí no me importa lo que suceda si ustedes dijeran que los rusos están a punto de jalar el gatillo en este momento para enviar una bomba atómica un real cristiano nacido de nuevo tiene paz eterna en su corazón nada no hay nada que pueda dañarlo que disparen la bala bueno el humo no se esparciría por toda la calle aquí cuando ya estaríamos en gloria con Jesús parados allí en inmortalidad a su semejanza para nunca estar enfermos para nunca tener un pesar en el corazón para nunca tener una disilusión yo quiero que encuentren en algún lugar un fundamento algo sobre el cual ustedes puedan edificar que los llevará allá fuera de Jesucristo yo quiero que ustedes encuentren algo que les dará tanto así de satisfacción ustedes encuentrenlo luego vengan y díganme yo he hecho todo lo que era capaz de hacer y yo he intentado algunas cosas que no era capaz de hacerlas pero yo nunca he encontrado nada todavía que alguna vez haya igualado el lugar de ese torrente dador de vida del poder de Dios cuando el Espíritu Santo vino sobre mí esa noche hermano y ancló mi alma en su eterna salvación es paz como un río el hermano Chakerian solía cantar paz como un río algo sucedió vivir o morir que puede importar vamos a estar en su presencia cambiados de nuevo a un hombre y a una mujer joven vivir de esa manera por siempre y para siempre eternamente así que de que tenemos que preocuparnos no hay felicidad perfecta fuera de eso él es primero él es el camino segundo él es la verdad tercero él es la luz cuarto él es el único fundamento eterno y quinto él es la única felicidad y gozo eterno sexto él es la única realización perfecta perdurable él es ustedes díganme de alguna parte o de algún lugar al que ustedes pudieran ir o algo que pudieran hacer o algo que pudieran lograr que sea eterno fuera de Jesucristo díganme si ustedes pudieran edificar una casa que sería eterna díganme si ustedes pudieran edificar una popularidad que sería eterna díganme si ustedes pudieran obtener suficientes riquezas que serían riquezas eternas ustedes no pueden hacerlo no hay nada fuera de Jesucristo él es la realización perfecta eterna y si ustedes han logrado mucho en su vida ustedes nunca han logrado todavía la cosa eterna hasta que hayan encontrado a Jesucristo y lo tengan a él en su corazón él es la realización perfecta eterna como séptimo y último yo pudiera decir esto él es la única traslación correcto el único en el que ustedes pueden ser trasladados aquellos que están en Cristo Dios traerá con él cuando él venga esa es la única traslación es en Jesucristo oh nosotros tenemos todas otras clases de cosas como hace algún tiempo yo estaba hablando en un desayuno de los hombres de negocio creo que fue en Puerto Rico y alguien me dijo él dijo usted es un predicador y que anda haciendo aquí en estos con estos hombres de negocio yo dije yo soy un hombre de negocio él dijo que clase de negocio tiene usted yo dije seguros él dijo que clase de seguros vende usted yo dije seguridad bendita seguros de vida yo dije si usted está interesado en una póliza me gustaría hablarlo con usted correcto yo estoy interesado un día un amigo mío Wilmer Snyder un muy buen amigo mío éramos íntimos amigos él vendía seguros de vida de la compañía provincial y llegó a mi casa y él dijo Billy me gustaría hablar contigo sobre un seguro y yo dije oh yo tengo seguridad y él dijo oh perdóname dijo yo no sabía eso Billy dijo creo que tu esposa me dijo que tú no tenías ninguno oh yo dije sí tengo mi esposa me miró como diciendo que es lo que le ha pasado a él y eso ella dijo me miró dijo Billy yo dije bueno claro cariño yo tengo seguridad yo nunca dije seguro yo dije seguridad yo dije yo tengo seguridad y Wilmer Snyder me dijo él dijo que seguro tienes tú Billy yo dije bendita seguridad mío es Jesús oh que anticipo de la gloria divina yo soy un heredero de salvación comprado de Dios nacido de su espíritu lavado en su sangre oh él dijo Billy eso está muy bien yo aprecio eso dijo yo tengo un hermano que es un predicador como tú sabes Howard y yo dije sí él dijo pero Billy eso no te meterá allá en el cementerio yo dije yo lo sé pero me sacará yo no estoy preocupado de entrar allá yo solo estoy yo no estoy ni una pizca interesado de entrar allá la cosa que yo quiero saber es cómo salir de allá correcto que Cristo es la única seguridad sí señor pagamos tanto al que nos lleva abajo pensemos tocante al que nos lleva arriba de vez en cuando al que nos llevará arriba uno de estos días la única traslación el único que nos puede sacar de la sepultura el único que puede presentarnos ante el Padre sin una falta sin una mancha sin una arruga aleluya seguro que los bautistas gritan sí señor cualquiera que tiene una religión buena grita tiene algo por lo cual gritar un hombre anciano de color solía hablar conmigo allá en la calle él dijo tú crees en esa religión en la que se grita no es así Billy y yo dije sí señor y yo él dijo ¿sabes qué? a la mañana siguiente que él llegó él tenía como unos 90 años de edad él dijo quiero decirte algo yo dije muy bien que es Reb y él dijo bueno mira él dijo toma a un gallo tú puedes atar sus patas meterlo dentro de una caja y hacer todo lo que tú quieras pero dijo cuando empiece a rayar el día él se volteará y cantará yo dije correcto él dijo ¿qué lo vas a hacer eso Billy? yo dije él es un gallo y está rayando el día correcto es su naturaleza y cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios y tiene esa vida eterna dentro de él cuando el Espíritu Santo viene tiene que gritar algo tiene que suceder creo que la buena salvación sincera de corazón y chapada a la antigua trae lágrimas de gozo y felicidad y paz que pasa tu entendimiento porque él es el río y él es el oh él es mi todo yo sencillamente no puedo alabarlo lo suficiente y decir lo suficiente tocante a él de lo que él significa para mí seguro que no con razón nosotros es una naturaleza en uno cuando uno nace del Espíritu de Dios tiene una naturaleza dentro de uno que lo hace gritar bueno Jesús les dijo en una ocasión a esos fariseos que dijeron esa gente en otras palabras me hace que corran escalofríos en mi espalda hazlos que se callen cuando él iba cabalgando sobre la esa mulita dijeron ¿por qué no los haces que se callen? dijo si ellos callaran las piedras clamarían algo tendrá que acontecer aleluya cuando lo veamos a él descendiendo del cielo cabalgando sobre ese caballo blanco habla usted tocante algo de ruido va a estar sucediendo algo de eso en ese entonces cuando veamos todas estas cosas de las cuales hemos hablado llegar a ser una realidad seguro que sí él es la única esperanza que tenemos las naciones están derrumbándose todas las naciones están fallando toda ayuda está fallando el mundo está fallando la enfermedad está en aumento el pecado está dominando pero hay una sola cosa que no puede fallar ese es Jesucristo y su preciosa palabra él es la única seguridad él es la única esperanza la vida él es todo a lo que tenemos que acudir la única traslación les diré que hagan si ustedes quieren darse cuenta salgan en la mañana y vayan a esas grandes ciudades de aquí y vayan a cada farmacia que ustedes puedan y cómprense una botella de traslación proveniente de alguna investigación médica ustedes dígame en donde pueden comprar algún poder de traslación ustedes tienen que venir a Jesús para obtenerlo vayan ustedes a donde el doctor y díganle que ustedes quieren que se les haga a ustedes una operación la semana entrante y que quieren que todo el pecado sea cortado de ustedes y los haga tan livianos que ustedes se pueden ir en la traslación vean que tarea van a tener Jesús es la única traslación él es el único que puede sacarlos del sepulcro yo soy la resurrección y la vida dijo Dios el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente aleluya yo soy el que estuve muerto y vivo otra vez vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de ambos de la muerte y del Hades él es la fuente de vida oh él es el eterno el único fundamento el único camino la única verdad la única luz el único fundamento la única eterna felicidad la única verdadera realización perfecta la única traslación él es todo en todo correcto en esta Biblia nosotros tenemos estas promesas benditas como pudiéramos alguna vez a quien pudiéramos ir díganme que farmacia díganme que lugar díganme a que logia ustedes se pudieran unir díganme a que iglesia ustedes se pudieran unir díganme alguna cosa que les daría estas cosas a ustedes entonces a quien nos volveríamos a quien iríamos que si nuestro que que si nosotros fuéramos quisiéramos encontrar vida eterna ahora yo no estoy diciendo que no vayan a la farmacia yo no estoy diciendo que no vayan a la iglesia esas cosas están allí para que ustedes las hagan pero estén seguros que ustedes tengan el tengan su fundamento correcto empiecen correctamente reciban primero a Jesús luego vayan allá y únanse a la iglesia y vayan allá y sean bautizados y vayan allá y canten en el coro vayan allá y hagan lo que el Espíritu Santo les diga que hagan pero primero tengan el fundamento si ustedes tienen un pequeño árbol que tiene los manzanos producirán manzanas si ustedes únicamente los ponen en el fundamento correcto si ustedes tienen un corazón hambriento por Dios ustedes quieren ver el poder de Dios ustedes quieren sentir las vibraciones de su vida eterna ustedes quieren ver si el Espíritu Santo es real o no solo plante su arbolito en el fundamento correcto de él y ustedes se darán cuenta que algo va a empezar a obrar o él empezará a sacar las aguas de vida y ese arbolito empezará a dar flores y fruto empezará a crecer seguro que sí porque ustedes están plantados correctamente ustedes tienen que pesar correctamente tienen que que tener el aislamiento correcto ahora hay muchos aquí buscando el Espíritu Santo la cosa que ustedes deben hacer es no permitir que pase esta noche sin que reciban el Espíritu Santo si ustedes no lo obtienen para el amanecer continúen durante el día luego si no lo obtienen para la noche continúen durante la noche y quédense allí hasta que ustedes hayan recibido el Espíritu Santo ustedes no tienen que esperar un minuto más él está aquí ahorita lo derramará sobre ustedes en este mismo momento solo llenándolos completamente del poder energizante de su vida resurrectiva y dándoles esperanzas esperanzas eternas de esa resurrección porque algo ha sucedido perdónenme mis hermanos de color una hermana anciana de color no hace mucho estaba dando aquí un testimonio y ellos se habían estado burlando de ella decía oh tú no eres nada ella decía eso pudiera ser verdad decía hay una cosa que yo quiero decir decía yo 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 no soy lo que debería ser y yo no soy lo que yo quiero ser pero hay una cosa que si sé yo no soy lo que solía ser así que yo pienso que eso es una buena cosa pueda que nosotros no seamos lo que debiéramos ser pueda que no seamos lo que queremos ser pero hay una cosa que si sabemos no somos lo que solíamos ser no desde que encontramos a Cristo desde que venimos al fundamento hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel en donde los pecadores que se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de pecado eso es la esperanza de vida eterna todas las promesas de Dios están aquí mismo en el libro cada una de ellas es para ustedes esta es su palabra este es Cristo esta es su promesa el que quiera venga y beba de las aguas fuentes de las aguas de vida gratuitamente no les cuesta a ustedes ni un centavo todo precio ya ha sido pagado ustedes no tendrán nada en el mundo que puedan que puedan ofrecer como una excusa Jesús fue delante como el que lleva el pecado de ustedes él tomó los pecados de ustedes él tomó la toda la iniquidad de ustedes él la puso sobre él mismo y fue al Calvario un hombre inocente el hijo de Dios fue allá y llevó nuestros pecados y fue crucificado y Dios lo inmoló a él en la cruz debido a los pecados de ustedes y a mis pecados y cómo le van a ustedes a responder a Dios tocante a la manera que ustedes lo tratan cómo le van a responder a él que cómo van ustedes a dar cuenta del alma de ustedes algún día dirán fui y me uní a la iglesia pero déjeme decirle yo sabía que había un camino que ellos llamaban santidad y cosas pero yo no pensé que esa gente actuaba bien entren e investiguen un rato solo entren a las aguas cuando yo era un muchachito no teníamos mucha ropa y solíamos retarnos uno al otro quién sería el último para saltar a una charca todos corríamos a la charca para nadar bueno yo puedo decirles una cosa yo era el primero que me metía porque yo era el que tenía menos ropa que quitarme yo solo tenía pantalones de pechera sostenidos con bramante entrelazado como tirantes con un clavo en ellos para ablucharlos sí señor y yo corría todos ellos corriendo cada uno de ellos tenía que quitarse los zapatos y cosas y quitarse una camisa y quizás una camiseta yo no tenía que entretenerme con eso la única cosa que yo hacía era correr tan rápido como podía y sacar ese clavo y brincar adentro eso era todo yo estaba adentro y ellos siempre dependían de mí para saber cómo estaba el agua bueno si levantaba un dedo eso quería decir que estaba fría no entren muchachos tomen su tiempo yo estaba tiritando pero si yo levantaba dos dedos el agua estaba bien qué barbaridad la ropa salía volando por todas partes y los niños saltaban al agua les digo a ustedes en esta noche a ustedes que nunca han recibido el espíritu santo yo tengo dos dedos levantados hermano está bien el agua está tibia entren quítense toda la vieja justicia propia y todos los viejos ayeres y las viejas fiestas y las viejas amistades oh de hace tiempo la vida pecaminosa y pónganla en la ribera y salten dentro de esa fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel en donde los pecadores que se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de pecado ustedes nunca se arrepentirán de haberlo hecho oh lava todos mis pecados desde entonces por fe yo vi ese raudal que tus heridas fluyendo suplieron amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que muera entonces en una alabanza más dulce y sublime yo cantaré de tu poder para salvar cuando esta pobre lengua tartamuda yazca silente en la sepultura toda promesa en la Biblia es de ustedes el que quiera venga vengan todos están invitados para vosotros es la promesa y para vuestros hijos se den cuenta que realmente está bien si señor esa es la razón que Pedro dijo en el día de Pentecostés para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el señor nuestro Dios llamare ninguna escritura es de interpretación privada eso significa que el que quiera venga el último libro en la Biblia dice el que quiera venga y el que quitare o añadiere se le quitará su parte del libro de la vida no queremos quitar nada de él o añadir nada a él sino invitar a todos el que quiera puede venir no permitan que alguien les diga que esta promesa son para otra edad esta promesa es para ahorita mismo esta promesa es buena ahorita mismo es para el que quiera quizás ustedes no saben ustedes ustedes todavía no lo han intentado ustedes han estado tan cerca a ella y no han sabido lo que es ustedes pueden estar cerca de esa manera ahora para esta persona de Jeff R. Sumi yo les voy a dar a ustedes una invitación a ustedes especialmente han estado buscando el Espíritu Santo allá por mucho tiempo llevamos a una mujer un hermano que está más adelante en la carretera bautizó a algunas personas anoche en mi iglesia vinieron al bautisterio y querían usarlo es uno de mis congregados que salió y estableció un tabernáculo pudiera ser que el hermano Radel esté aquí en esta noche él trajo 19 anoche para ser bautizados y cuando estas personas nunca habían oído nada tocante el Espíritu Santo yo prediqué el sábado en la noche y ellos vinieron al altar y fueron salvos y anoche cuando ellos abrieron las cortinas y llevaron a una mujer allí y tan pronto que la bautizaron ella salió del agua hablando en lenguas tan rápido como podía hablar oh ustedes deberían haber oído eso todos fueron corriendo allá y esa gente de allí dijo que significa eso yo dije si esto no es eso yo me quedaré con esto hasta que venga eso bueno esto es lo dicho por el profeta Joel y en los posteros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra Dios se está llamando Dios se está moviendo estamos al fin del camino estamos al fin del tiempo el tiempo está a su fin yo puedo probarle eso a usted hermano que cuando va a ser yo no sé pero pudiera ser antes de mañana pudiera ser en la hora que sigue pudiera ser en los cinco minutos que siguen lo que sea está muy cerca no hay nada más que deba suceder sino la venida del Señor Jesús la iglesia se está reuniendo juntándose sacudiéndose han visto ustedes alguna vez tal excitación entre la gente seguro algo se está preparando para suceder la venida del Señor toda la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios la naturaleza ya a quien al hombre se le fue dado el dominio cuando Dios hizo al hombre cuando el primero lo hizo a él fue llamado él el a heroín lo cual significa el que existe por sí mismo pero cuando él fue llamado Jehová en el siguiente capítulo sabía que él había criado algo que le había dado al hombre quien tenía dominio sobre la tierra él era Dios él era un Dios en la tierra el hombre lo era Jesús dijo que no llamó porque me condenan a mí ellos les llamaron a ellos dioses a quienes la palabra en vuestra propia ley a quienes vino la palabra él dijo si yo mismo me llamo el hijo de Dios y ustedes dicen que ellos son dioses a quienes vino la palabra a los profetas entonces como pueden ustedes condenarme por decir que hijo de Dios soy seguro el mundo entero está esperando la venida del Señor Jesús cuando el hombre otra vez tomará el dominio aquí en la tierra y todos los árboles y todo lo demás vivirá y toda vida animal y todo lo demás está esperando la manifestación de los hijos de Dios oh hermano esto ellos dicen que la vida empieza a los cuarenta eso es una mentira la vida empieza en el altar ahí es en donde empieza la vida la vida eterna cuando ustedes vienen a eso a Jesucristo toda promesa es de ustedes todo es de ustedes es para ustedes quizás ustedes no lo han investigado quizás ustedes no han buscado para darse cuenta si la promesa es para ustedes ustedes no pueden venir y recibir el Espíritu Santo a menos que realmente crean que lo van a recibir bueno Dios está más ansioso que ustedes lo reciban que lo que ustedes están por recibir lo más ansioso Él quiere que ustedes lo reciban es de ustedes es su propiedad personal Él envió a Jesús para morir para que Él pudiera traerlos a sí mismo para que Él Él pudiera tener algo que lo adorara a Él cuando Él era Él, Ela, Elohim Él estaba solo pero en Él había atributos esos atributos eran de ser padre eran de ser Dios eran de ser adorado eran de ser un sanador eran de ser un salvador y todas estas cosas usted su vida despliega esos atributos tan pronto que usted viene a Él usted llega a ser su hijo usted lo adora a Él es lo que Él realmente debía ser para lo que Él lo creó a usted quisiera su propósito aquí es para adorar a Dios y usted no puede adorarlo a Él correctamente hasta que lo adore en espíritu y en verdad San Juan 4 eso es lo que Jesús le dijo a la mujer el padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad primero obtenga la verdad fundamentalmente correcta Jesucristo es el único camino para venir no a través de estrechar manos o unirse a la iglesia eso es bueno estrechar manos seguro unirse a la iglesia seguro pero eso no es venga primero al fundamento edifique usted mismo sobre Él y entonces después que usted lo haya recibido a Él entonces estreche la mano del pastor y únase a la iglesia correcto después que usted haya hecho estas cosas pero primero empiece bien empiece en la dirección correcta como David con su onda el primero tenía que dirigir correctamente esa piedra ve usted tiene que apuntar tiene que enfocar y si usted quiere enfocar enfóquelo en Cristo Jesús porque Él es el camino la verdad la luz es el fundamento todo eso es para usted hace un tiempo aquí una mujer aquí en los Estados Unidos pobre mujer estaba muy pobre ellos se preguntaban que iban a hacer tocante a ella y finalmente enviaron un grupo de caridad para ver lo que podían hacer por ella y cuando llegaron a ella investigaron y se dieron cuenta que estaba muy pobre y que no tenía nada que comer y había vendido todos sus muebles y ella estaba en una condición terrible y ellos dijeron no tiene usted algunos hijos y ella dijo si señor yo tengo un hijo bueno dijeron en donde está ese hijo dijo él está en la India y dijo él es un hombre de negocio allá en la India bueno dijeron porque no puede él tener cuidado de usted o ella dijo mire usted usted sabe como son las madres dijo él es un hijo querido dijo él me escribe las cartas más dulces que usted alguna vez haya leído y dijo y él 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 me escribe cartas tan dulces que yo no puedo pedirle ninguna ayuda dijo sencillamente no pudiera él me dice querida mamá como te está yendo y cosas así dijo yo sencillamente no puedo decirle y sé que él haría todo para ayudarme y dijo luego él me envía alguna de las fotografías más hermosas que yo he visto y dijeron le envía ¿qué fotografías? dijo sí dijeron ¿qué clase de fotografías? dijo espera un momento y le diré yo las tengo en mi Biblia yo las he estado guardando por dos o tres años y ella fue a la Biblia y empezó a sacarla ¿saben ustedes lo que eran? ella tenía un valor de millares de millares de dólares ese era dinero de giros bancarios de la India con fotografías en ellos ella no sabía de lo que se trataba todo eso pero ella los encontró en su Biblia ella estaba rica y no lo sabía muriéndose de hambre muriéndose de desnutrición y necesitando ayuda caritativa porque no sabía que tenía ella y algunas veces pudiera ser de esa manera con mucha gente en esta noche ustedes no comprenden el gozo indecible lleno de gloria ustedes no saben el poder la vida eterna ustedes no saben cuán ricos son hasta que empiecen a mirar aquí y se den cuenta que esas promesas que fueron dadas a esos apóstoles fueron dadas para el que quiera venga correcto todo es de ustedes gratuitamente les gustaría recibirlo les gustaría ser llenos con el Espíritu Santo ser salvos sus pecados bajo la sangre llenos con el Espíritu Santo ser bautizados con el Espíritu y algunas veces pudiera ser de esa manera con mucha gente en esta noche ustedes no comprenden el gozo indecible lleno de gloria ustedes no saben el poder la vida eterna ustedes no saben cuán ricos son hasta que empiecen a mirar aquí y se den cuenta que esas promesas que fueron dadas a esos apóstoles fueron dadas para el que quiera venga correcto todo es de ustedes gratuitamente les gustaría recibirlo les gustaría ser llenos con el Espíritu Santo ser salvos sus pecados bajo la sangre llenos con el Espíritu Santo ser bautizados con el Espíritu y tener el poder trasladador en su corazón e ir a encontrarlo a él en el aire salir de este edificio en esta noche con esa bendita seguridad si un automóvil atropella a usted que importa eso hermanos no hace más que solo cambiar esta casa vieja por una nueva eso es todo es cambiarse de un hombre y mujer viejo y desgastado a uno joven que que nunca morirá es ir a un lugar en donde no hay ayer y no hay mañana todo es hoy ustedes están allí con alguien que es el mismo ayer hoy y por los siglos el yo soy el eterno y ustedes son eternos con él y ahí están ustedes para nunca ser viejos nunca estar enfermos nunca tener un pesar nunca tener ningún desaliento ahí lo tienen es solamente ustedes están cambiando este por ese ahora escuche mi amigo si usted muere sin el Espíritu de vida en usted usted no se puede ir a ese lugar escuche como dije en el principio la muerte no cambia el espíritu de usted únicamente cambia el lugar de morada de usted yo estaba enseñando sobre eso hace unas cuantas noches y llegué a este punto en donde Saúl cuando él había desobedecido a Dios y el urín y tumín no le respondía ni tampoco un profeta profetizaba ni le podía contestar él ni podía aún tener un sueño de parte del Señor y él fue allá e hizo que la divina de Endor llamara al espíritu de Samuel y Samuel había estado muerto por 19 años yo acabo de investigarlo para saber de seguro él había estado muerto por 19 años y cuando la divina de Endor llamó al espíritu de Samuel él no había cambiado su apariencia él todavía estaba parado ahí delgado con un manto en su hombro no únicamente eso sino que su vida no había cambiado para nada él todavía era el mismo Samuel y todavía era un profeta o usted dice mire eso está algo dudoso esa fue la divina de Endor bueno la Biblia dice que era Samuel que del monte de la transfiguración cuando Moisés había estado muerto por 800 años en un sepulcro sin marcar que de eso que delías que se fue al hogar en un carro como unos 500 años antes que eso y ahí estaban ellos parados tan reales que ellos los reconocieron y ellos tenían un cuerpo humano y ellos le estaban hablando al Hijo de Dios aleluya Dios bendiga su corazón hermano déjeme decirle usted tiene que tener vida para ir allá sin vida usted no puede resucitar usted tome una semilla y métala en la tierra y permita que un pequeño insecto se meta en esa semilla y mate el germen en esa semilla nunca se levantará eso es exactamente correcto pero si usted puede mantener ese insecto fuera de ella tiene un corazón tiene algo dentro de ella de seguro se levantará mientras la atmósfera esté correcta alrededor de ella y así es en esta noche si usted tiene el menor deseo en su corazón de recibir a Dios de recibir al Espíritu Santo permita entre en la atmósfera correcta la actitud correcta delante de Dios y la vida entrará en usted de seguro y usted se empezará a elevarse para la traslación oh yo sé que lo que nosotros recibimos aquí es solo una sombra de las sombras de las sombras pero cuando usted muere la sombra llega a ser una sombra de la sombra hacia la sombra hacia el rocío hacia la humedad hacia el arroyo hacia el lago hacia el oh hermanos va directamente a entrar a la presencia eterna entonces usted está allí para siempre ¿pudieran ustedes desechar tal oportunidad como esa? ¿qué logro pudieron ustedes hacer? ¿qué investigación más grandiosa inversión pudieron ustedes hacer que lograr la realización perfecta a Jesucristo como su Salvador? ¿qué más pudieron ustedes hacer que recibir el Espíritu Santo en esta noche que el mismísimo Espíritu con el cual él mismo fue bautizado esté sobre ustedes el mismo Espíritu que lo resucitó a él el tercer día ha prometido resucitarlos a ustedes en el día postrero amén oh no es el maravilloso inquinémonos tus rostros ahora para orar si el pianista quien quiera que usted sea por favor ¿cuántos aquí en esta noche que no lo conocen a él como Salvador dirán hermano Branham yo he edificado mi casa sobre igual como México edificó su ciudad o ese contratista en Nueva York que edificó ese edificio únicamente fue para un solo propósito él subió hasta arriba de él y saltó cuando él se dio cuenta que había perdido todo lo que él tenía porque no estaba sobre el fundamento sólido ¿qué será en su muerte? cuando ustedes se den cuenta que solo se unieron a la iglesia que ustedes pusieron su nombre en un libro en alguna parte ustedes pensaban que estaban bien pero todavía estaban viviendo con ese temperamento y pecado y ustedes todavía aman las cosas del mundo si ustedes aman al mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en ustedes ¿para qué? ¿para qué tomar el riesgo en eso amigo? solucionémoslo en esta noche yo quiero que todo pecador que esté aquí que venga aquí al frente y se pare aquí solo un momento para orar antes que sigamos más adelante en el servicio vendrá que todo pecador que esté en el edificio mientras estamos orando cristianos orando amigo pecador venga aquí solo un momento venga aquí solo haga tanto así muestre que usted usted cree en Dios crea que usted quiere hacerlo que usted quiere ser edificado sobre él usted quiere empezar correctamente venga aquí y estreche mi mano solo venga aquí Dios las bendiga señoras alguien más venga ahora venga todo pecador quiero que usted venga aquí al frente solo un momento yo quiero hablarle a usted aquí mismo en el altar afuera en donde usted esté venga al frente Dios lo bendiga hermanas ustedes pudieran haber sido ustedes pudieran haber hecho muchas grandes cosas en la vida vengan ahora como les dije a estas mujeres estas cuatro mujeres pudieran haber sido muchas grandes cosas las que ellas pudieran haber hecho en la vida pero esta es la cosa más grande que ellas alguna vez hayan hecho ustedes ahora han empezado correctamente es esta vez en la vida en la que ustedes se han dirigido correctamente ustedes pudieran haber hecho pudieran haber hecho muchas otras cosas que eran buenas y leales y todo pero no perdurarán algún día se desvanecerán ustedes pasarán de la memoria de la gente pero ahora ustedes ahora están viniendo debido a que ustedes creen y ustedes están viniendo para pararse en la roca Cristo esta es la cosa más grande que ustedes alguna vez hayan hecho la más grande realización perfecta que ustedes alguna vez hayan hecho es cuando están viniendo para aceptar a Jesús que cada pecador venga vendrá venga y parece aquí solo un momento nosotros solo queremos orar juntos yo solo quiero venir ahora con ustedes vendrá joven o anciano venga adelante Dios lo bendiga alguien más levante si venga venga jovencita correcto solo venga aquí no le perjudicará ni una pizca venga aquí y de seguro que usted no va a hacer algo malo eso es Dios lo bendiga mi hermano pudieran haber sido muchas las cosas que usted hizo mi hermano pudiera haber habido muchas cosas este es su momento más grande pararse aquí para orar jovencita no hay duda que usted hizo grandes cosas en su vida Dios la bendiga venga amigo pecador mientras estamos esperando solo un momento cantemos quedamente ahora hay una fuente llena con sangre muy bien hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel y los pecadores que se sumergen en ese raudal venga a la única cosa perdurable que hay Jesucristo manchas de pecado no vendrá ahora mientras la fuente está abierta mientras usted tiene la oportunidad de venir venga a la única gran realización perfecta que usted pudiera lograr en su vida venga al camino la verdad la luz a donde pudiera usted ir por ella a ninguna otra parte sino a Cristo manchas de pecado y los pecadores que se sumergen en ese raudal pierden todas sus manchas de pecado me pregunto ahora mientras nos mantenemos quietos solo un momento ¿cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo y ustedes quieren recibirlo están serios con Dios ustedes digan Señor yo he venido al camino yo te he aceptado con mi Salvador pero yo quiero el bautismo del Espíritu Santo y yo sé que se requiere esa vida de traslación dentro de mí el que no naciere de nuevo de esta agua y espíritu él no puede entrar ahora hay bastante agua aquí en la ribera aquí a la ribera del río y hay bastantes ministros ahora si quieren el bautismo del Espíritu Santo para nacer de nuevo vengan ahora mientras cantamos esta siguiente estrofa todos los que quieran el bautismo del Espíritu Santo yo quiero que vengan a pararse aquí conmigo solo un momento con estas personas penitentes quiero que vengan y se paren para el bautismo del Espíritu Santo el ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día y que pueda yo allí aunque tan vil como él lavar todos mis pecados lavar lavar todos mis pecados lavar todos mis pecados y allí los pecadores que se sumergen bajo ese raudal lavan todos sus pecados queremos esperar para estar seguros que venga todo el que busca tengo parado delante de mí esta noche a un hermanito amado un predicador metodista que vino aquí al frente conmigo para recibir el bautismo del Espíritu Santo hermano Collins quiero que usted lo reciba esta noche esta es la hora amén su hermano es uno de los metodistas destacados en el campo hoy en día yo quiero que reciba el Espíritu Santo para que él pueda ir a decirle a su hermano que gozo es cuan diferente es después de que uno nace de nuevo yo creo que es en esta noche hermano Collins esta es la hora este es el tiempo ¿hay algunos más? ahora si ustedes están buscando el Espíritu Santo esta es la hora para empezar no permitan que se les pase desapercibido vengan al frente es sencilla una predicacioncita sencilla de esa manera ustedes saben lo que significa vengan ahora este es el lugar el fundamento el camino la verdad la luz la única realización perfecta la única felicidad ustedes nunca han conocido la felicidad hasta que ustedes obtengan esto esto es estas personas pecadoras paradas aquí ahora están confesando sus pecados ellas también van a entrar yo quiero que ellas entren con ellos para recibir el Espíritu Santo ellas no han sido bautizadas hay muchos predicadores por donde quiera bastante agua así que veremos que todo se ha ministrado tan apropiadamente como podamos ministrarlo en obras cristianas como podamos entonces ustedes tomen la iglesia de su elección vayan a algún lugar en donde ellos prediquen el evangelio y crean en la palabra de Dios crean en la venida de Cristo es su elección oh hermanos esto es lo que en unas cuantas noches más quiero decir es lo que me sucedió entonces ustedes comprenderán por qué estoy haciendo esto cuando yo vi a una mujer que me abrazó ella parecía tener como 18 años yo miré hacia abajo a donde estaba mi cuerpo acostado y miré aquí arriba y la miré a ella y ella me llamó su hermano yo dije yo no entiendo esto dijo ella pasaba de los 90 años cuando ella tú la guiaste a Cristo pasaba de los 90 años y ella estaba allí joven otra vez para siempre con razón ella estaba diciendo mi querido hermano eso cargó mi corazón ustedes están parados en esta noche amigos para alcanzar el Espíritu de Dios está al alcance de todos ustedes les diré que vamos a hacer vamos a hacer una oración congregacional aquí mismo por ustedes luego vamos a entrar en ese cuartito que los hermanos tienen listo allí al dar la vuelta y vamos a entrar allí grupos de nosotros y vamos a orar hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo eso es todo para eso es que estamos aquí ¿es eso correcto hermanos? eso es para lo que es la reunión muy bien inclinemos nuestros rotos ahora ahora a ustedes con el Espíritu Santo ustedes que están buscando el Espíritu Santo solo manténganlo en su mente ahora yo voy a orar por estos que vinieron al frente que no eran cristianos y quieren aceptar a Cristo como su Salvador yo quiero hablarles primero a ellos solo un momento Jesús dijo en la palabra ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero Juan 5 24 ninguno puede venir si el que oye mi palabra quise decir y cree al que me envió tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere algo tocó su corazón ustedes se levantaron y se pusieron de pie y caminaron hasta el altar algo los atrajo a ustedes ahora permítanme darles lo que la Escritura dice a todos los que antes conoció Él ha llamado Él ha justificado y a aquellos que Él ha justificado Él ha glorificado ahora ustedes están en el estado de glorificación en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador entonces entren allí al cuarto en donde ellos estarán buscando el Espíritu Santo y Dios derramará el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces ustedes serán llenos con el Espíritu eso les dará poder para vivir vivir como cristianos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas cuando Jesús venga entonces ustedes serán llevados a la gloria con Él por esos tres años y medio y luego regresarán a la tierra para un milenio y luego vivirán con Él para siempre ahora oremos por estas personas y ustedes ahora que van a quieren recibir el Espíritu Santo recuerden bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados ahora no entren solo para decir bueno yo iré y lo intentaré otra vez esta es una convención tenemos seis noches más aquí esta es la hora para recibirlo entren allí y quédense allí hasta que ustedes hayan recibido el Espíritu Santo están ustedes serios con Dios ustedes que quieran el Espíritu Santo en esta noche levanten sus manos y ustedes están listos para morir en estos momentos y recibir al Espíritu Santo eso es ustedes mujeres que se pararon aquí hace unos cuantos minutos junto con este muchachito y que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y quieren aceptarlo Él como su Salvador y creen que Él los ha llamado a ustedes a este altar en esta noche levanten sus manos si ustedes creen que sí fue Jesucristo el que los llamó a ustedes levántense Dios los bendiga correcto el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante del Padre y de los santos ángeles ahora vamos a hacer una oración congregacional mientras las personas están esperando entonces vamos a regresar a un cuarto aquí solos en donde podamos estar solos para orar inclinemos nuestros rostros por todas partes ahora y todo cristiano estas son personas con las que ustedes estarán para siempre yo creo que muchos de ustedes me conocen lo bastante bien para saber si yo soy un fanático yo no lo sé algo sucedió la otra mañana les diré al respecto más después en la semana ya no me puedo sentir el mismo y yo yo sé lo que son las visiones han sucedido miles de veces esto no fue una visión yo fui alguna parte y desde entonces mi corazón está con una carga de llevar gente a Cristo oh todo todo acto que yo quiero hacer es para llevar gente a Cristo yo quiero que cada uno de ustedes cristianos ore por estas personas cada uno de ustedes mientras yo oro Padre Celestial lo primero que te traemos a ti son estas mujeres y este muchachito en esta noche ellos han caminado aquí a este altar a este altar hasta donde yo sé quizás son los únicos que no eran salvos en la reunión en esta noche yo confío que si había más que ellos también vengan pero ellos han venido públicamente ellos quieren vida eterna y tú has dicho el que cree en el Hijo tiene vida eterna y ahora ellos han venido a confesar la fe que ellos tienen que ellos te aceptan a ti como su salvador personal y creen que tú les darás vida eterna Dios Padre te pido que tú le concedas a cada uno de ellos en esta noche el perdón de los pecados que sean lavados en los vínculos del Calvario que ellos sean perdonados de todo pecado que ellos tengan paz como el río que ellos tengan paz la que únicamente Cristo puede dar que estas mujeres se vayan a casa a sus esposos y a sus hijos este muchachito a su papá y mamá unas nuevas criaturas unas nuevas personas yendo a casa a vivir para testificar en la vecindad para ser instrumentos para traer otros a ti pues comprendemos que estamos en el tiempo del fin y que tú estás haciendo tu última llamada por toda la nación te pido Padre que tú concedas estas bendiciones a ellos y ahora mientras van con estos otros que nuestras oraciones se unan que cada uno de estos que ahora está yendo para recibir el Espíritu Santo Dios algunos de estos aquí este hermano Collins que yo conozco personalmente que está hambriento y sediento su esposa allá atrás llorando e implorando a Dios acaba de recibir el Espíritu Santo hace unos cuantos días y ella quiere que su querido esposo reciba el Espíritu Santo ahora Padre llénalo en esta noche oh Dios que él ponga esa región en fuego con el Evangelio otros están parados aquí jóvenes ancianos de mediana edad jovencitas y todo Dios que se levanten ministros y evangelistas y misioneros y diferentes obreros de este grupo en esta noche Padre llénalos con el Espíritu Santo Señor oh para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare tú lo prometiste Señor y ellos están aquí para recibirlo y Señor oye mi oración que no haya uno que salga de ese cuarto sin recibir el Espíritu Santo concedelo Señor que caiga completamente sobre ellos y que haya una reunión aquí que se prolongue toda la noche y el día solo derramándose tu Espíritu concedelo Señor oye la oración de tu siervo tú dijiste día este monte quítate y no dudes si no cree que será hecho lo que tú has dicho lo que has dicho te será hecho Señor te pido que todo corazón que está en condición en esta noche y entre a ese cuarto reciba el Espíritu Santo oye lo Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén ahora los ministros aquí los guiarán a ustedes hay alguien allí es usted este hombre aquí esta persona aquí váyase en esta dirección ahora al cuarto mientras lidio con el resto de la congregación solo unos cuantos momentos algunos de los ministros aquí que quieren entrar allí hay personas allí adentro instruyendo ahora todos entran ahora para recibir el Espíritu Santo y yo las quiero a ustedes aquí a ustedes señoras cristianas aquí que acaban de recibir a Cristo aquí no entrarán con ellos ahora entren allí ustedes crean a de Manus Branan en esta ocasión como un siervo de Dios entren ustedes allí y digan señor dame esa vida eterna de la que él está hablando ustedes la recibirán todos los esperarán a ustedes sus familiares los esperarán entra muchachito pido que Dios haga de ti un predicador amado que salve salmas en los días venideros correcto oh hermanos Jesús está llamando él está llamando tiernamente hoy Jesús está llamando llamando hoy llamando hoy llamando hoy hay alguno de ustedes que le gustaría seguirlos entre como creyente entrando ahora para recibir al Espíritu Santo no irá usted con ellos usted está invitado llamando hoy oh llamando hoy Jesús está llamando él está oh se siente muy bien no los restriega el evangelio y se sienten como que se están refrescando con la presencia de Dios no se sienten bien ahora ¿cuántos allá están enfermos y afligidos y quieren que Dios los sane levanten sus manos oh miren las manos un hermano y una hermana sentados aquí son ustedes cristianos ambos de ustedes en esas sillas de ruedas tres de ustedes bueno dos de ustedes allí oh yo quiero decirles a ustedes de una cosita que sucedió anteayer como unos tres días hace cuatro días ahora yo quiero decir esto mientras ellos ellos están allí adentro ahora se ha atendido a todos muy bien ahora ellos están allí adentro para recibir al Espíritu Santo los ministros están invitados ahora si quieren ir allá con esos para que puedan ser instruidos de la manera correcta ustedes ministros ahora que tienen el llamamiento de Dios y quieren ver a las personas correctamente traídas al bautismo del Espíritu Santo nosotros cordialmente invitamos su cooperación en este momento y luego invítenlos a su iglesia llévenselos y bautícenlos en sus bautisterios y llévenselos a la iglesia ven ustedes nosotros ellos son de ustedes los necesitan a ustedes allá en el cuarto ahora a todo ministro aquí del evangelio muy bien ahora mientras oramos por los enfermos solo por unos cuantos minutos el señor woods había pintado mi porche el otro día y él yo cerré la puerta con llave y salí por la puerta de frente y la cerré cuando salí para una llamada de un enfermo cuando regresé mi puerta estaba cerrada con llave y no podía entrar yo tenía mi familia en el automóvil bueno no había sino una cosa que hacer era ir y tomar el martillo y quebrar la ventana y entrar así que fui y quebré la ventana y cuando la golpeé con el martillo los pequeños vidrios se desparramaron por donde quiera bueno mi hija Rebeca ellos ella fue y barrió todo los pedazos muy pequeños de vidrio y a la mañana siguiente cuando ella estaba en la cocina lavando los platos ella estaba hablando con su hermana Sara y quebró un vaso y lo echó en la caja y otras cosas encima de él y cuando menos pensamos un pequeño podenco pasó y se metió en el bote de basura y se comió ese vidrio con esa comida el pobre perrito estaba echado en la ribera teniendo crisis de dolor y retorcijándose y oh yo nunca he visto a un perro sufrir tanto y no podía encontrar a alguien a quien él pertenecía y el señor May de al lado dijo Billy creo que la mejor cosa que podemos hacer es llevarlo y matarlo de un balazo oh yo dije no queremos matar de un balazo al perro de alguien ve se mira como que es un buen podenco yo dije yo no haría eso y él estuvo echado ahí como por unos 4 o 5 días sangrando y oh en una condición terrible el perrito ya no podía levantarse más él solo estaba yo nunca vi a un perro tan enfermo solo saltan estremeciéndose de esa manera y yo dije oh ¿por qué no lo llevas a un veterinario? dijo un veterinario lo pondría a dormir así que bueno no hay necesidad de llevarlo a un veterinario y el pequeño José y yo salimos ahí al patio y le llevamos consomé de carne de res y cosas el perrito no podía comérselo estaba muy enfermo miren esto es verdad amigos yo soy su hermano José me miró como diciendo papi puedes ayudarlo yo dije José coge la mano de tu papi yo voy a poner mi mano sobre el perrito Dios es mi juez me hinqué e hice una oración por ese perrito él se levantó y se comió su comida y se fue a través del campo tan feliz como él podía estar ahora eso es verdad no eran ni unos 15 pies de donde fue sanada la madre zarigüeya correcto ustedes han oído esa historia como a unos 15 pies si Dios oye una oración por un perro podenco cuanto mucho más él la oirá por un ser humano un hijo de él que es lavado en la sangre del cordero el hermano Keith sentado aquí bueno ustedes lo conocen ustedes pudieran preguntar a su doctor él solo tenía como unos 3 días para vivir Billy dijo que en esta noche él lo estaba palmeando en la espalda y que dijo que cosa me siento bien eso es maravilloso Dios oye la oración creen ustedes eso cuántos de ustedes aquí son creyentes en el poder sanador de Dios levanten su mano muy bien observen saben ustedes yo recibí un giro bancario el otro día me fue enviado del cielo oh aquí está Marcos el capítulo 16 id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura por todo el mundo cuánto tiempo cuánto durará a toda criatura cuánto tiempo será hasta que toda criatura lo haya oído no solamente en la edad de los apóstoles sino en cada edad por todo el mundo y a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ¿creen ustedes eso? estamos ricos y no lo sabemos ¿cuántos creyentes hay aquí? estas señales seguirán a los que creen entonces pongan sus manos unos sobre los otros eso es todo pongan sus manos unos sobre los otros nosotros no somos sanadores divinos somos creyentes amén Cristo es el sanador la obra ya está hecha solo tenemos que poner manos unos sobre los otros ¿creen ustedes eso? pongan sus manos sobre alguien al lado de ustedes ahora oremos ustedes oren por la persona al lado de ustedes no oren por ustedes mismos oren por la persona al lado de ustedes eso es ahí lo tienen Padre Celestial en el nombre de Jesús el Hijo de Dios el camino la verdad la luz que hizo esta promesa que no puede fallar en la luz de su evangelio condenamos toda enfermedad todo demonio todo poder del diablo rompemos toda cadena sal Satanás se te ordena por Jesucristo en el nombre del Hijo Santo de Dios que dejes esta audiencia sal de ellos Satanás y suelta a esas personas que ellas sean hechas libres para que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia amén